San Judas Que podré hacer yo por ti San Judas baja del cielo Y vente a vivir aquí Para que nadie padezca Para tenerte más cerca Y luego cantarte así San, San Judas Tadeo Mi santo de devoción 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 Y esto es con mucho cariño Y vuelvo con mi santo San, San Judas Tadeo Cuando oigo tu santo nombre Yo me estallo de emoción Y cada día que pasa Aumenta mi devoción Tadeo, tú te distingues De Judas aquel traidor Tú eres bueno y contadoso Oh mi santo milagroso Es para ti mi canción San, San Judas Tadeo Mi santo de devoción 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 Y vuelve el cantito de Sakura ¡Para aquí mi canto! ¡Ay, Tancuda! ¡Ay, Tancuda! ¡Ay, Tancuda! ¡Ay, Tancuda! ¡Ay, Tancuda! ¡Ay, Tancuda! ¡Ay, Tancuda!